¡Suscríbete al canal! El juego, por cierto, la demo está en inglés Pero... Vendrá traducido al español ¿Qué tengo aquí, coño? ¡Madre mía! Está un poco alto, ¿no? Un poco mucho La tristeza de Arthur se convirtió en ira Se puso la armadura de su padre Voy a bajarlo porque está súper alto Dios, y eso que he puesto a la música, mirad La música la he puesto al mínimo, prácticamente Vale Presiona para zoom in y zoom out Vale, puedes jugarlo con la distancia que tú quieras Puedes jugar así o puedes jugar... Yo jugaría así, realmente Eh... Deja el lugar Leave the place Ok Aquí movemos Aquí apuntamos Supongo que golpeo Aquí golpeo Esto es un dash Perfecto ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué se curan? El cofrecito Unas gemas, vale Y unas potis A ver Eh... No se puede tomar La vida está full ¿Y esto? Ah, vale Son consumibles No es que la guardes y la usas luego No, sí Es un consumible Ok Bloquear ataques Ah... Pero bloqueas ataques Con el mismo botón que atacas Oye, ¿por qué se regeneran, coño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Que tengo que hacer el tutorial Vale, ya está Ha sido un ataque cargado A power blow Ok O sea, tutorial sin más, ¿no? Derrota enemigos Ok Vale, ¿qué es esto? Sword and shield Ataque 16 Es mejor que el mío, ¿no? Y me da un strike de nivel 2 Ah, mira Yo tengo espada y escudo de maderas Pochos Y esto me da un shield strike de nivel 2 Que hace más daño Y me aumenta el daño, el mana y la suerte Ok A ver, estéticamente no cambia nada, ¿no? Parece Y lo puedes... Vale Cuando estás fuera de combate El personaje corre automáticamente ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, vale Utilizar la magia, ¿no? Hay que esperar a que cargue la magia Cuidado Buen dodge, ¿no? ¡Qué asco! Como se deshace Cofrecito Libro de habilidad Después de recoger una libre habilidad Puedes escoger una habilidad Eh... Ah, mira Puedes pillar una pasiva 25% de probabilidad de realizar daño de relámpago Y paralizar enemigos 20% de disparar una bola de fuego cuando atacas Que hace 60 de daño ¡Oh! Una ultimate Corres hacia adelante con tu escudo en la mano Y liberas un poderoso tajo de energía, ¿no? Que hace 84 de daño Esturea a los enemigos por un segundo Va a pillar la ultimate ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale Es una mezcla de ARPG Con roguelite, ¿no? Por lo que veo Cofrecito Y una pota de maná Estoy a tope Ok ¿Tenemos mapa o algo así? A ver Skip tutorial No Combo Derrota enemigos Vale Tiene mucha recarga, ¿eh? El... El ultimate ¡Ey! ¿Este cofre rojo? Short sword Espada corta Ataque 11 Vida 5 ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? No entiendo No entiendo Es como una magia Es como una especie de magia, ¿no? Tutorial completado Vale Los niveles de tutorial pueden entrar cuando quieras Para aprender Normal Normal Difícil A ver Los enemigos son ligeramente más numerosos y más fuertes Aparecen élites Los bosses tienen segunda fase Y sueltan más ítems Y pensaría... Joder, pues voy a jugar en hard, cabrón Hombre Hay diferentes personajes No disponible en la demo No disponible en la demo Esto tampoco Vale Solo tenemos a Arthur, ¿no? Kinso Aria Phyllis Stephanie Runas no tengo ninguna Talentos Vale Jugamos con Arthur No hay mucho contexto No nos sueltan aquí Tenemos mapa Cuidado Me gustaría que subiésemos de nivel Eso estaría guapísimo Ah, que son bichos Qué asco Ahí va Esto es una poti de tal Poti de cual Vale Las potis no puedes tenerlas O sea, no puedes guardarlas Para utilizarlas luego Se utiliza automáticamente Espada y escudo Ataques... Vale A verlo Con esto tengo Earthquake Levantas el escudo Y golpea el suelo No sé qué Y estunea a los enemigos Pero donde está el... Ah, vale Carga de escudo Es mejor, ¿no? Es mucho mejor que el mío Se cerra Está guapísimo el combate, ¿eh? Realmente A pesar de lo simple A pesar de lo simple Que puede ser esta mecánica Se hace bastante chulo Ahí está Cofre top Vale, ¿esto qué es? Cada stack incrementa La vida máxima un 20% Joder, son los murciélagos De los huevos Corazón de dragón 120 de vida Vale, tengo un poquito más de vida Que antes Ok Puedo explorar por aquí ¿Eso sería lo suyo, no? Explorar Cada stack ¿A qué se refiere con cada stack? Vale ¿Esto qué es? Teleportar Ah, para ver el mapa, ¿no? O sea, lo que deja es un montón de pociones en el suelo ¿Esto es mejor? Y muere el daño durante un segundo O me aumenta el ataque en uno Creo que no merece la pena, ¿eh? Qué guapo Espérate ¿Puedo romper Esto que dejé aquí? Ah, sí, mira Vale, seguimos Toma Por ahora Los únicos que me están haciendo daño Son los murciélagos, ¿eh? Y están Están difícil ¿Ahora algún boss? Un cofrecito Por aquí no hay nada ¡Eh! Libro de habilidad Ultimate Reduce el daño recibido Garantiza inmunidad El control Incrementa la velocidad De movimiento y ataque 10 segundos Me lleva la ultimate Tiene que recargarse, ¿no? Insuficiente Ultimate energy Vale Poti Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Vale, me piro Me gusta el apartado artístico, ¿eh? Y la jugabilidad está guay Es muy fluida Uh, tienda Otro corazón de dragón 20% Claro, a esto se refiere Como stack Cada uno de estos Mejorarlo Magic ball Canaliza esta habilidad Continuamente para liberar Burst de energía mágica Que hace 17 años Por el contacto enemigo Y es un arma mejor Voy a guardar el dinero Por si conseguimos Algo mejor que eso Vale, esto es la salida Parece Espada envenenada Me la llevo, ¿no? ¿Y esto? Dios de la guerra Encantamiento Ah, se extrañan Continuamente Los enemigos cercanos Un arco ¿Y esto? Otro corazón de dragón A ver esto Skill enhance Espera, te estará mejor Mejora mi habilidad ¿Qué habilidad me ha mejorado? No entiendo Ah, esta Esto es la ultimate, ¿no? Ah, mejora la ultimate Ahora también hago daño A los enemigos cercanos Vale Runas no tengo Mapa Sistema Vale ¿Qué pasa, chiquita? Mi niña Está aquí mi perra Gente Jelly Bean, cariño ¿Qué haces? Gente ¿Qué quieres, bichita? Mirada Cariño Ahora Cuando acabe de grabar voy, ¿vale? Es que está solita la pobre Estoy solo yo con ella Mi novia no está Y se siente solita Saluda Mira Mira que carita Mira que carita tiene ¡Qué bonita eres, Dios mío! Jelly Bean A ver, déjame trabajar Y luego Luego voy contigo al salón, ¿vale? Luego voy contigo Entrar Uno raya dos ¿Cómo se utiliza el hechizo este, tío? Joder, no lo entiendo, tío A ver No entiendo nada Cómo se usa esto ¿Cómo se usa eso? No lo entiendo Sale como un fantasma Ah Le da veneno a mi arma ¿No? ¡Hostias! Creo que le da veneno a mi arma Ultimate ¿Cuánto tiempo dura la Ultimate? No sé, pero revienta, eh Vale A ver esta arma Carga de escudo nivel 2 Invocase una llama Que no sé qué Muertos Sí, te envenena el arma Entonces pegas con veneno Libro de hechizos Pasivas Combos, ¿no? X, X, pausa, X Probabilidad de obtener dos monedas Cuando golpeas a un enemigo Dispara tres Spikes No, pilla la Esta La del dinero Muchas potis de maná, eh Demasiadas, más bien ¿Qué pasa, coño? Ah Vale Qué miedo el pi, 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 pi Vale, teleport No me está resultando muy difícil el combate Uy, cuidado Bueno Ya cuando hay tantos enemigos La cosa se pone fea Vale Quédate ahí en los pichos Coño Eh Vale Ultimate Tío, hace demasiados enemigos, tío Y todo potis de maná, eh Joder Joder Con las potis de maná, tío Me van a matar los murciélagos Eh, poti Gracias Esto es mejor Me quita la suerte, pero bueno Otro corazón de dragón Cofrecito Esta espada no parece mejor que la me Ah, y te voy a acostumbrarme a vender las armas, tío Dragonheart Poción Incremental, sí 160 de vida Ok ¿Ves? Por ejemplo esto ¿Ves? Reciclarlo, vamos ¿Por qué no le he dado, tío? ¿Y esa mina? Ah Creo que la dejo yo No me hace daño a mí, ¿no? Mira, skill ¿Y esto qué es? Alimento del fuego 25% de probabilidad de infligir daño de fuego Y quemar a los enemigos Me la compro, ¿no? Me podría comprar la skill también Puedes vender pociones de curación La habilidad de evadir Puedes utilizar dos veces Esto es como la Las pasivas roguelites Los power-ups, ¿sabes? ¿Qué es esto? Magic ball ¿Esto qué es? Ah, me cambia el arma Pues prefiero eso, yo creo Un tornado De lo que sea Vale Queda mapa todavía, ¿no? Sí, joder Queda un poco Quiero hacerlo todo Tengo la última ahí también, ¿eh? No, por aquí no es Puedo mover así Con el joystick derecho Pero es muy complicado Me equivoco Me están pegando No era inmune el daño Ah, tiras un torbellino Pero el torbellino Lo lanza delante de ti Y el IV No llores Ay, mi niña Dios mío Se siente solita ¡Fuera! Me voy con la mina esa, tío Vale Son grandes los mapas Aquí no hay nada Ah, iba a decir otra salida más Otro corazón de dragón Nada, voy a ahorrar Vámonos a... Aquí, ¿no? La salida era por aquí, ¿verdad? Las magias no las uso, pollo Para nada Uso la carga de escudo Y poco más Vale Uno rey a tres Al que tal Uno rey a tres ¡Oh! El tornado está mal Vale Vale, centro y laterales Ahora Uh, la quemadura mete, ¿eh? ¿Esto qué es? Hace 120% de daño En enemigos que estén por debajo Del 40% de la vida Esto es muy bueno, tío Y esas pasillos ¿Dónde las veo? Aquí abajo, ¿no? Los power-ups Qué chulo, tío Está muy bien A ver Eh, pues Pega que flipas El tornado Pega que flipas Ay, Dios mío Acércate Vale Un momento Vale ¿Qué es esto? Mike Ball de nivel 4 Jelly bean Cariño ¿Qué pasa? Ah, sus muertos Se cae que flipas, tío Vale Estoy con cuidado Soy gilipollas Y no entendí el patrón ¿Sabes? Ya está, tío Soy imbécil Ahora cómo me curo Es que pociones No sueltan Pero ni queriendo Hay una pota A la derecha Tendré que ir a por ella Luego He pillado una mejor Atocha, eh 150% De daño extra A enemigos ardiendo Oye Hay pociones Porfa ¿No hay salas secretas? No RB Ah, vale Que puedes lutear Los ataúdes También Demasiás potes De maná Todo el rato, eh Y ninguna bebida Cuidado Me haría falta algo Que me cure ¿Sabes? Estoy tenso Estoy tenso Porque puedo morir En cualquier momento A ver Podríamos ir a por la poción Que dejamos abajo ¿No? De hecho voy a ir a por la poti De abajo ¿Me da para comprarla? Sí ¿Y esto qué es? Upgrade book Pero es que necesito la poti Tío Qué putada, ¿no? Quería ver lo que era El upgrade book ese Ah Se viene Vale ¿Qué es esa cosa? Ah Un zombie de estos Uy Estos rojos ¿Qué hacen? Son élites El tornado Pega Que flipas Oh Otro corazón El tornado Mete muchísimo Porque está a nivel 4 Mira, mira lo que pega Vale Vale Pociones Que ese es un perro Sí, ¿no? Eh Upgrade book Ah Me mejoran las pasivas Eh 35% de probabilidad De infligir daño de fuego Y quemar Hacer 120% Más de 130% de daño De enemigos Que estén por debajo Del 40% de la vida O sea un 10% más Y esto 200% de daño De enemigos ardiendo Prefiero este, tío Este es muy top Porque estamos quemando Todo el rato La peña Esto no me vale Esto sí Cargada de escudo Holy Sanctuary Resulta de daño Resulta de daño Resulta de un 50% Y antes de inmun Interrupciones Vale Hacemos un poquito Extra de daño Fantástico Vale Me podría llevar Ese corazón También Pero Una potis Tío Que raro Que me dejen potis Vale Ultimate No soy inmune Al daño Igual Lo seré unos segundos Nada más Cuidado Cuidado Hostia Me ha soltado Un montón De potis De vida ¿Qué coño Es esto? No Muerto Se viene Vos Gente Uuuu Esa puerta No me gusta Eso puede ser Vos Pues voy a ir A por la gema Vale 200 de vida Está bien Termino de explorar El mapa El bloqueo No lo uso casi Porque tienes que dejar pulsado El botón El mismo botón de ataque ¿Sabes? Se prefiere atacar La verdad Atacar Y dodgear Me está como más fácil ¿Sabes? Uy, es diferente este piso Vale Facilito Hay una poti ahí Pues mira Vamos a tope Al Boss Supongo Uno rey a tres Está guapo el juego Me está gustando un montón Cuando haya más personajes Magos Y eso va a gastar Ope Igual que arqueros Coño Como a tonto Para que me tiras cosas Cabrón Qué malo, ¿no? Un rey a tres, eh ¿Qué es esto? Magic ball Suena en chile Mejorar, mejorar ¿Cómo mejorar? ¡Oh! Ah, cada pieza de equipamiento Solo puede ser mejorada Una vez Vale, pues estoy roto ahora, ¿no? ¿Y esto qué es? No responde ¿Y esto? Ah, una poción Una fuente de curación, ¿no? ¿Se viene boss? ¡Armor giant! Dios, lo que te veo con esto, ¿no? Lo que veo con el tornado No tiene sentido Espera un momento ¿Fase 2 o qué? ¡Hostias! ¡Hostias! Fase 12 Me quedé sin mana ¿Cuántas veces hace eso? Como 3, ¿no? ¡Muere! ¡Toma! Casi me revienta Guay, la que le he pegado Con el torbellino, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Victory! ¡Me han dado una runa! Con creatura ahí, su madre ¿Y qué es la runa? Blocks Ah, bloquea un ataque fatal Genera un escudo Y solo puede ser utilizado una vez Se recarga en los lugares de descanso No disponible en la demo Ah, esto es una Una salvaguardia de morir O una resurrección Entre comillas, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Talentos Adquiere más combos No sé qué Incrementa el ataque en 2 Ah, mira Dice Armas de otra clase serán dropeadas en la mazmorra Adquiere más combos Incrementa el ataque en 2 La vida máxima en 8 Incrementa la velocidad de movimiento Empieza con 100 monedas Vale Gente Shadow of the Dead Bastante guapo Y bastante prometedor Me ha molado muchísimo Si a ti también Dejate un like Que no cuesta absolutamente nada Suscríbete, coño Y nos vemos Chao Abogado 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 Abogado